El acceso a la información pública es un derecho humano. La transparencia focalizada y la colaborativa es aquella que responde a necesidades específicas. Si bien la activa es parte del proceso, es la que me ayuda a generar esquemas, lo que generalmente va a utilizar el ciudadano. La focalizada ya viene a temáticas. Por ejemplo, dentro de los ODS se han realizado temáticas muy fuertes, que son el tema de ambiente y el tema de género. Entonces, puede ser que un ejercicio de la focalizada sea un invento, un grupo de investigadores que está trabajando en temas de género y se necesite compras públicas, publique los conjuntos de datos que beneficien la equidad de género en la compra pública. Esto es algo muy focalizado, porque es para que nosotros actuemos en temas de política pública, en temas de beneficios a las mujeres y desarrollemos capacidades. Eso, por ejemplo, no está escrito en ninguna parte de esa obligatoriedad, pero es algo muy específico que se requiere para, por una parte, contribuir a esto de los ODS y, por otra parte, las investigaciones propias. Fortalecer la cultura de transparencia y de acceso a la información pública es nuestro compromiso permanente. Fortalecer la cultura de transparencia y de acceso a la información pública.